Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Cuando estás bien te alejándome Te sientes sola siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme Recuérdame de eso que tenés Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya en tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Nadie, eh, 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 eh Nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh,